Bueno, aquí vamos para el cierre del segundo episodio. Hasta ahora hemos tenido uno y medio innings y ocho carreras. Martínez Ortega y Osuna, los tres albates por Tamanaco. Tamanaco siembra el deporte. Dos para Magallanes, cuatro para La Guaira cerrando el capítulo inicial. Dos para Magallanes en la primera y el segundo. La Guaira batea en el cierre de la segunda entrada. Palmer. Recibiendo respaldo incondicional de sus compañeros. Pero sigue también recibiendo batazos de los tiburones. Bueno, sigue el cafecito dando palo. Ha sido el bate más caliente de los últimos juegos. Y por ello está Llega Lainoa. Ayer metió un doble en el líneo número tres. Que revivió, además anotó la única carrera que tuvo La Guaira en el juego de ayer. Ha dado batazos importantes. Por ello sigue en el line-up. Malito Ortega es el bateador noveno en el line-up. Y dos peloteros Beto, Ortega y Martínez. Que recibieron nuevamente oportunidad de jugar con la salida de Roof y Van Slayt. Y hoy Brandon Shore, un importado, está en la banca. No ha podido todavía batear. Un hombre que jugó poco en los Estados Unidos debido a lesiones. Y no se ha calentado del todo. 2'27", pero parece ser un buen pelotero. El numerito de Ortega, 2'27". Pero es un pelotero Beto de características distintas. Eso sí, a lo que mostraban tanto Castellanos como Roof y como Van Slayt. Este es más al estilo Gregor Blanco. Y pues de alguna forma el equipo perdió esos slugers. Que lo mantuvieron a flote hasta mitad de temporada. Y le mantuvieron además esa remontada en la clasificación. Sí, lo que pasa es que Roof, ok, dejó nueve honrones, diez honrones. Pero Roof estuvo como 50 turnos sin meter un honrón. Él estuvo un slug tremendo. Y lo propio después de los tres honrones aquellos, el lanzamiento de Van Slayt se cayó estervitosamente. Lo que pasa es que estos no han bateado, pero ellos se van a olvidar. Compra productos, farma todo y ayuda a los niños con cáncer. Farma todo me hace bien. Farma, lo importado, hoy en día se sabe que viene un grupo. Y luego que ese grupo juega hasta donde lo permitan sus organizaciones. O hasta donde quiera el pelotero, tiene que venir otro grupo. Es difícil ligar dos buenas tandas de importado, muy difícil. Ortega es el bateador, hombre, en la primera base. Y con eso tiene que vivir o convivir el béisbol del Caribe de esta época. Bueno, aquí sorprendido, pero un tiro alto salvó al cafecito. Y también demoró un tanto Maldonado para soltar la bola. Ortega buscando las señas del coach de la tercera base, Ligu Rodríguez. Ahí está el intento de toque y Maldonado que no suelta la bola en primera instancia. Lo hace, el tiro un poco alto y puede llegar, puede regresar Martínez. Debería estar corriendo el cafecito Martínez con este próximo picheo. Debería salir con este envío. Un out, nada más. Le dio durísimo Ortega. Y efectivamente salió Martínez y eso es lo que evita, ¿no? El doble play. Tan violenta fue la conexión de Ortega que en cualquier otro escenario había doble play cantado. Pero salió con el picheo Martínez. Y Alfonso tuvo que quedarse con la pelota. Esa bola se va, se va directo a Margarita. Cómoda y segura en Gran Cacique Express. Viaja rápido y seguro con tu carro. El foul por el lado de la tercera base. Osuna es el bateador del popular Cuñao. Fíjate que ahora que lo es no se le dice. Cuñado de Atilano Hidalgo. Ya lanza para la goma. Bola pegada y alta. Sigue problema de control para el pitcher veterano. Decía Beto que entró en la rotación por Fernando Nieves. Lo que presenta Nieves es una fatiga muscular. Nos contaba Luis Ojo que se agota después de dos entradas. Y los médicos le recomendaron descanso. Incluso no va a estar en roster la próxima semana. Pareciera que fue que debutó antes de estar totalmente listo. Y entonces le ha pasado de su factura a Fernando Nieves. Se va a perder la octava semana y muy probablemente la novena en evaluación. Un pitcher en la actual batea a Roling por segunda. Bueno, paró, tiró. Ah, tremenda la jugada. Brillante. Darwin Pérez. Para sacarla de Honrón hay que ponerle sabor a cada jugada con sabor y sabor venezolano. Ya le enviamos como de costumbres. Tres chocolates a voy allí a la móvil. Para que María Alexandra Salos reparta. No se quede con todos ellas, por favor. Gran jugada de Darwin Pérez. No solamente el llegar a la conexión, sino la rapidez con la cual se reincorporó para tirar a la inicial. César Suárez. Es tan atípica, Beto, la situación de la Guaira, que César Suárez, que desde hace rato no tenía cabida en el infil y que por su bate había que mantenerlo en juego y de allí que se le abriera un espacio en el outfield, pues esta temporada ha jugado mucho la segunda almohadilla. Siempre. O que es su posición original, pero que acá en Venezuela era difícil verlo allí, ¿no? Banco de Venezuela, ser un banco del gobierno bolivariano ha hecho la diferencia. Bueno, César Suárez tiene a 90 pies la carrera de irse arriba para la Guaira. El cafecito Martínez es el hombre que corre allí en la tercera base, final del segundo inning. Ya una hora de juego y estamos en el segundo inning. Muchos batazos. Y mucho descontrol por parte de los lanzadores, aun cuando los boletos son pocos, ¿no? Porque Palmer un boleto y un golpeado. Y del otro lado también podemos decir lo mismo, un boleto. Bueno, Jor Fran López, Beto, ahora totaliza 15 y dos tercios de inning. Si mal no recuerdo, el tope de inning que le pusieron a él fue de 20. Allá está captura. Bueno, no pudo. Burló la pelota, Andrew, amigos. Pasa por segunda, va a seguir hacia la tercera base. Se regresa. Y se va arriba el equipo de los tiburones de la Guaira. No pudo filtear Errol Andrews. Se confundió allí al calcular la pelota y se lamenta Errol Andrews. Hay que darle error. Yo creo que hay que darle error de todas a Andrews porque estaba debajo de la bola. Se acomodó para filtear el batazo. Observen. Se para y la bola estaba por encima de él. Él detiene su carrera. Le dan doble. En todo caso, es lo que marca la pizarra. Pero yo creo que no es justo para un lanzador que le den esta carrera como limpia con lo que debió ser el último out del inning. Porque la falla de Andrews fue detenerse antes de tiempo. Él se detuvo pensando que estaba debajo de la bola y la bola estaba detrás de él. Pero si hubiese seguido corriendo, llegaba. Sale Sojo y le quita la pelota a Matt Palmer. El abrior de Magallanes se va con inning y dos tercios. Hoy ninguno de los dos abridores completa dos episodios. Aparece Koba como nuevo pitcher del equipo turco. Una pausa y regresamos. Koba allí en fase de meditación, de concentración, antes de enfrentar a Salvador Pérez. Cuando la guaira ahora gana 5 por 4 y tiene a un corredor en posición anotadora. Este cambio de pitcher a nombre de calzado. Humer deja su huella. Humer llegó para quedarse. Así que Koba viene a trabajar en la presente campaña. 7 y 2 tercios, 7 hits, un boleto, 4 ponches, 7-0-4 su efectividad. Salvador Pérez, es el bateador o compra en segunda base. Buen lanzamiento en toda la esquina. Pero volviendo al caso de ellos, el Fran López Beto te decía que al tener 15 y 2 tercios de inning ya, pareciera que le queda una sola salida, ¿no? Es que era o 20 innings o una salida más. Igual no iban a extenderlo más, así no... Así pichara, no sé, un tercio de inning hoy, Manuel. Ah, o sea que duró hasta hoy. No, 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 le quedaba una salida más. Ah, después de hoy. A menos que lanzara hoy 8 entradas que no lo iba a hacer por el límite de lanzamiento. Claro, exactamente. Eran los 20 innings o una salida más. Eso. Así que le quedará una presentación a Jor Fran López. Y ya esa preocupación comienza también con las estrellas del equipo de las Águilas de Zulia. Vamos a ver cómo están los otros escenarios. Tigres 1, Cardenales 0 en el segundo inning. Leones Bravos a las 6 y Águila Caribe a las 7 de la noche. Aquí está pues la acción del juego de hoy. Epa, Faguax. ¿Y cómo va el juego de pelota? Ya lo vieron. Tigres arriba. Sí, por lo menos en el caso del Zulia Beto, Alex Torres, ¿no? Es el primero que parece que se va a ir. Sí, señor. Y ellos tienen también allí el caso de Wilfredo Boscán y Adis Portillo. Son tres brazos que las Águilas del Zulia tienen en veremos. En veremos para terminar la ronda eliminatoria. Que fue lo ocurrido el año pasado también, pero que este año tienen aspiraciones los directivos de las Águilas. En que sea más tarde, digamos, el momento en que se han parado esos peloteros. Pero Torres ya está anunciado que no le queda casi mucho trabajo. Estamos chequeando que los navegantes ayer tuvieron una apertura de chasis decente, de 5 inning. Digo decente en cuanto al tiempo de duración. Después Díaz, 2 tercios de Inen, o Segura, o Seguerra, que el derrotado, Jan Machi, García, Ortega, en fin. Un desfile de pitchers. Lo que hemos tenido todavía en este campeonato. El año pasado fue igual. Patazo tremendo. Se va, se va, se va. Y la botó, dándole la vuelta al cuadro. No está Escobas Lai, no está Darin. Pero aquí está, amigos, Salvador Pérez. Para los tiburones de la Guaira, dando este soberbio honrón. Una línea que por poco tumba el poste allá. Mantiene la bandera honrón de Martín Polar. Martín Polar, lo que no gusta. Si no dan el poste, yo creo que iba a caer en la mitad de las gradas. Quizás la puntería que tiene Salvador Pérez de pegar la bola allí evitó que pudiéramos observar una pelota que yo creo iba a caer o en la boca allá de la grada del jardín central o por encima de, precisamente, de esa zona. ¿Qué clase de batazo el de Salvador Pérez que llega a nueve encuentros seguidos dando hit? Ha dado imparable en todos los encuentros en los cuales ha participado. Bateador, sin duda, por encima de la liga desde que debutó Salvador Pérez. Y que, repetimos, gracias, y lo dice él mismo, gracias a una lesión que está jugando en Venezuela. Porque un hombre que recibe un contrato de siete años de un equipo de Grandes Ligas, es verdaderamente extraño. Pero como no cogió los turnos suficientes este año en la Liga Mayor, donde dicho sea de paso, batió 301 en Grandes Ligas. Batió 340, creo que fue ese el promedio con el Omaja AAA, en la etapa esa de rehabilitación. Y aquí llegó un momento que tenía más de 400 de promedio antes del juego de ayer. Alex Cabrera es el bateador. Bueno. 340, Beto, correcto, en 12 juegos. 340 en dos encuentros para Salvador Pérez en AAA. Tendrá contrato hasta el año 2019. El año pasado participó en 39 encuentros en las mayores y batió 331. Y este año participó en 76 juegos y batió 301. Dos temporadas en Grandes Ligas y en ambas sobre los 300 puntos, Salvador Pérez. Sí, la verdad que cuando ese muchacho estaba en la cuna, batiaba 3.50. 22 años nada más, que es lo que impresiona. 22 años para él, nacido en Valencia. Por ello, yo dije fuera el micrófono. Y esto porque de repente pudiera salir una molestia con algún otro pelotero de los ya establecidos. Pero para mí, de una opinión, allí está el catcher capturando la bola. Para mí, después de Miguel Cabrera, este es el mejor batiador venezolano del momento en Grandes Ligas. Bueno, termina el segundo inning, amigos. Así está el juego. 7 a 4. Pexi, refrescalo todo. ¡Qué bella!